¿Por qué soy cristiano? Esa gran pregunta se tiene que hacer a las personas religiosas, legalistas, santas, puras, con las vestiduras blancas, con las que tienen alas, que ya tienen la corona ya puesta. Esa misma pregunta me hubiera gustado que se hiciera. En lo personal, esa misma pregunta me la hago. ¿Y el por qué soy cristiano? Soy cristiano porque no entiendo a Cristo. No entiendo a Dios. Soy cristiano porque... Usted se llevó a mi mamá. Soy cristiano porque... Soy cristiano porque no tengo nada. Soy cristiano porque... Ando solo. Camino solo. Hablo solo. Soy cristiano porque... Hablo con las personas. Soy cristiano porque respiro, porque miro. Soy cristiano porque peco. Porque le fallo a Dios. Soy cristiano porque... Porque he tomado. No he fumado, no he fumado. Soy cristiano porque... Soy cristiano porque he bailado. Música. Soy amante de la salsa, por cierto. Música, salsa. Del reggae. Música, reggae. Soy amante de... Soy amante de... Música romántica también. Soy cristiano porque... Soy cristiano porque... Yo hablo porque sí. Soy cristiano porque lo necesito. Porque necesito a Dios. Soy cristiano porque... Porque tengo pecados ocultos. Soy cristiano porque... Porque leo la Biblia. Porque escucho música cristiana. Soy cristiano porque escucho. Soy cristiano... Porque estoy enamorado. ¿Por qué digo esto? A ver si... A ver si... A ver si... Se me olvida alguno. Soy cristiano porque... Me dejó mi mamá. Se fue mi mamá. Dios se llegó a mi mamá. Porque en el proceso... De su enfermedad... Tuve la oportunidad, el privilegio, el gusto. De sentir la presencia de Dios. De sentir su abrazo. De escuchar su voz. Tuve el honor de... De escuchar el... Algunas palabras que quería... Que escuchara... Que quería... Que yo quería escuchar. Y esas palabras... Me lo dijeron... Me lo dijo Dios por medio de unas personas desconocidas. Y gracias a Él... Gracias a Dios... Gracias a ese proceso... Pude contentarme... Pude contentarme... En mis heridas. Pude contentarme... Gozarme... Alegrarme... Disfrutar la vida... A pesar de mi llanto... En mis quejas. Soy cristiano... Por mi soledad... Digo, ¿verdad? Por mi soledad... Porque... Puedo hablar con Él... Así... A viva voz... A pura voz... Sin importar... Y me valen carajos... De la opinión de las personas... Es como que estoy... En una cita con Él... Me encanta escuchar... Esa soledad... Ese silencio... Ese... En qué... El sonido del silencio... De la brinza... Del viento... De las olas... De los pajaritos... Y con eso de que escucho... Música mundana... Que tomo cerveza... Toda esa cosa... Que tengo pecados ocultos... Porque Dios... Murió por mí... Y con los brazos... Descendidos... De la cruz... Que Él... Murió... Y resucitó... Para demostrar... Quién era el que manda... Está con los brazos abiertos... Siempre... Y con el corazón... Contrito... Y humillado... Con sensible... Con llantos... Verdaderos... Con aquel arrepentimiento... Con aquel... Con aquel... Con aquellas lágrimas... De verdad... No les puedo presumir a nadie... No les puedo... Ser fachada a nadie... Si me creen o no... No importa... Pero ese corazón... Yo sé... Eso es lo que quiere Dios... Y... O sea... El trato... El contrato... Era... Es con Dios... No con las personas... Por cierto... Por eso dice la palabra... Por eso dice la Biblia... Porque todos... Sido pecado... Y estamos destituidos... De la gloria de Dios... O sea... Estamos alejados... Estamos eliminados... Descartados... Si no saben que es la palabra... Destitución... Destituidos... Es esto... En cada país tiene su constitución... ¿Verdad? Las leyes... De Estado... De la República... Esa es la constitución... Conclusión... Involucrar... Unir... Cementar... Pegar... Incluir... Plasmar... Unir... Involucrar... Eh... Reunir... Eh... Inscribir... Algo que esté... Involucrado... A dicha cosa... Ese es... Constituir... Algo así... Si no me entienden... Púscalo en el diccionario... En... Googleenlo... Pero destituir... Es despojar... Despedir... Despedir... Destituir de la gloria de Dios... ¿Me entienden? Por eso es que... Sigo a Dios... Por eso soy cristiano... Porque se ha dejado de vivir... Se ha dejado de sentir... Por eso es que estoy vivo... Porque tengo miedo... Por eso soy cristiano... Porque el día... De mi partida... Quisiera llegar al cielo... Aunque por lo menos... Si yo... En algún momento falle... Que Dios me dé la oportunidad... De arreglar cuentas... Si de repente me aparezco... Porque yo siempre... No es porque estén ustedes en la cámara... En la pantalla... Pero yo siempre trato de... De arreglar cuentas... ¿Y vos? ¿Por qué sos cristiano?